su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 3 de diciembre del año 2023. Conéctate en tiempo récord, recarga tu operador móvil en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 11.771, el número ganador de la noche de ayer 29.36. Esta tarde nos acompaña las delegadas del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, de la Gobernación de Córdoba, Kelly Quintero. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Número 2, primera balota. El número 8, segunda balota. El número 5, tercera balota. El número 8, cuarta balota. 2, 8, 5, 8. 28, 58 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar.